Una de las grandes debilidades del ser humano es el chocolate y en los últimos años su consumo viene aumentando en países como China, donde no es un alimento tan tradicional. En las regiones productoras de cacao como Brasil, las instituciones aprovechan esta nueva demanda e invierten en fortalecer el desarrollo de la fruta para recuperar su estatus como mayor productor y exportador del mundo. En los años 80 Brasil presumía de ser el mayor productor y exportador global de cacao, pero una plaga de hongos acabó con los árboles de esta joya negra. El estado nordestal de Bahía era la región de este cultivo y tras la epidemia la actividad tuvo que ser redirigida hacia el norte. El estado amazónico de Pará es hoy responsable del 55% de la producción nacional y gracias a su tierra amaderada, afrutada y floral, el cacao brasileño consiguió recientemente la denominación de fino por su sabor y aroma particulares. El plan del gobierno es recuperar la producción en Bahía, hacer que Bahía vuelva a ser el estado más importante en producción porque tiene toda una tradición, una historia y una cultura con las condiciones básicas para esto. La administración de Bolsonaro también busca incentivar la producción en nuevas áreas a través del proyecto Ruta del Cacao, enfocado en los pequeños y medios agricultores. La idea es que esa ruta del cacao mapee las cadenas productivas potenciales en todo el país y actúe con redes interconectadas para promover innovación, diferenciación, competitividad y lucro para las empresas asociadas. Es decir, abrir perspectivas para que un productor que está, por ejemplo, en la región amazónica, produzca cacao y genere renta. Brasil genera en torno a 200.000 toneladas de cacao por zafra, lejos de las 320 de los mejores años, lo que le sitúa en el séptimo lugar de productores del planeta. El objetivo primordial es recuperar la fuerza del cacao brasileño ahora que la demanda global está creciendo en países emergentes como China. A medida que hay una conexión e internacionalización mayor y que hay más chinos viajando al exterior y más extranjeros yendo para China, no se alteran los hábitos, pero se abren nuevas perspectivas de consumo de alimentos que normalmente no son habituales en cierto país o región. Para alcanzar más mercado, Brasil estudia mejorar la calidad de la semilla aplicando la biotecnología, que resulte en un cacao transgénico más resistente a plagas, a los cambios de temperatura y también a los ambientes menos húmedos. Paula Muriel, Tejeten en Español, Río de Janeiro.